Música Medellín te canto, hermosa tierra andioqueña Tu jardín de flores y tu eterna primavera Son algunas cosas que cantan otras tal vez Tantes galardones del país a la perraquera Canto a la vida por donde quiera Que aún estando ausente inspiras mi canto, mi ley y mi tierra Es tu progreso de orgullo intenso Y a pesar de lucha desflorece en el mundo entero Música Medellín mi tierra es, paisas todos griten pues Canten con el corazón que a viva me da yo Medellín mi tierra es, paisas todos griten pues Canten con el corazón que a viva me da yo Música Medellín de noche, si que se pone de fiesta Te invito a que goce, paseando en China, antioqueña Música Ven a mi pueblo, pueblito paisa De allí se adivinan con mucha alegría Pensar que es más bello Suba del metro, verás que bueno Medellín mi tierra es, paisas todos griten pues Canten con el corazón que a viva me da yo Música Medellín mi tierra es, paisas todos griten pues Canten con el corazón que a viva me da yo Música 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 Paraíso, perro y señores Una de mis amores Montañas, valles y mares Colombia, tu veras también Colombia linda, mi Colombia es linda Colombia linda, mi Colombia linda Música En un lugar de mí nací Y con mis amigos crecí La ciudad para mis hijos De vida y trabajo Por ti Medellín que sé contigo Su progreso es para todos Depende también de ti Darle amor a Medellín Caras alegres, bajo la luna Niños felices, cerca del sol Y en sus barrios, sus montañas y sus parques Y en sus calles siempre está el amor Depende también de ti Darle amor a Medellín Quienes mujeres, que son ejemplos Hombres honestos, que trabajan con tesor Ama Colombia, cree en Antioquia Nuestro futuro será mejor Depende también de ti Darle amor a Medellín Quiero a Medellín 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 es mi ciudad Ella es mi hogar, mi vida entera Que abre sus brazos y recibe Con amor a los que llegan La que se quiere desbordar por las montañas La que no para de crecer Y de soñar cada mañana Es Medellín, es tu ciudad La que tú sientes en el alma Mi Medellín, tu Medellín La que compartes con quien amas La que si tú te vas a extrañar La que si tú regresas te abraza La que siempre te recuerda Que cada día es primavera La Medellín que siempre sueña Que siempre llevas el alma Cuánto te quiero Medellín del alma La que siempre se recuerda